qué tal amigos de rancho gonzález cómo están nosotros aquí en este feliz inicio de semana lunes aquí preparando estas chicas en comida en alimentación en nutrición esta es una vaca campeona becerra que ha parido sus dos crías consecutivos con buen rango entre un año y un año buen peso al destete es una vaca con un fenotipo muy bueno con una ure muy buena próximamente vamos a lavarla para empezar a hacer embriones ahora ha parido el 14 de febrero un macho y bueno estamos en buena preparación nutricional para empezarlas a con el protocolo de revisarlas pasarles ultrasonido y empezar el protocolo para lavarlas esta es otra otra chica trae pronto a parir trae muy buena ure trae los pezones muy buenos la otra chica está por allá está echada esta es nuestra transferencia de embrión está preñada estamos aquí revisando que todo esté bien después del desayuno con estas chicas les mandamos saludos y que tengan un hermoso inicio de semana chau chau